En el departamento del Atlántico, la banda delincuencial Los Costeños ha estado relacionada a una serie de homicidios motivados por la extorsión a medianos y grandes comerciantes. Ese grupo criminal se acerca, manda a una persona con un panfleto donde debe llamar a un teléfono celular y allá un extorsionista que regularmente está preso en la cárcel les exige que deben pagar 5, 10, 15, 20, 100 millones. No les importa que en los negocios hayan cámaras de seguridad, entregan esos panfletos y si en media hora, una hora o al día siguiente no han llamado, viene el plan B, plan pistola. Ya proceden a asesinar a un empleado de la tienda, a un cliente para que el tendero vea que este es un grupo criminal y acceden a pagar. Voy a la moto, me bajo, mato, dejo el papel, me voy a meter la moto. Yo siempre dije que causa el que esté ahí, administrador, mujer, hombre. En esta sala de videojuegos, un hombre es asesinado sin mediar palabra. Como no accedió en principio, le asesinaron a un cliente. Cualquier cliente, en este caso le tocó al señor que le dispararon en la cabeza. No se salva ni el comercio ilegal. Los expendedores de vicio, de drogas, de marihuana, tienen que pagar semanalmente una extorsión. Si no pagan, le asesinan a los consumidores o le asesinan a algún familiar del dueño de la venta de vicio. Hasta las prostitutas semanalmente tienen que pagar 20 mil pesos a esa organización. Aproximadamente entre 50 y 100 prostitutas. La Fiscalía logró en el último mes la condena a 37 años y seis meses de prisión para uno de los cabecillas de la organización por el homicidio de un tendero en febrero de este año. Lo que se le pide a la comunidad es que informen, informen desde qué número telefónico le están llamando. Estamos judicializando en debida forma a estos sujetos. Si usted es víctima de este delito o conoce de algún caso, denúncielo en la línea 122 de la Fiscalía General de la Nación. Gracias.